Morante Daniel Luque y Roca Rey es el cartel estrella de la Feria Taurina de San Antolín que ha sido presentado esta mañana en la Diputación Provincial. El ciclo de este año incluirá cinco festejos grandes, cuatro de ellos corridas de toros y una de rejones. Irá del miércoles 31 de agosto al domingo 4 de septiembre y contará con la presencia de las grandes figuras del toreo en una feria que se ha calificado como histórica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ese cartel es nuestra imagen de portada. En esta jornada de lunes 4 de julio en la que han trascendido los datos del paro. Y son relativamente positivos. En junio el desempleo se redujo en la provincia de Palencia y lo hizo por encima de la media, en casi un 4,5%. Además, los datos de contrataciones estivales hablan de porcentajes casi históricos. En la calle las sensaciones de los palentinos son mejores, pero no tan optimistas. El PSOE lamenta la mala salud que padece en la actualidad el sistema sanitario, sobre todo en primaria. Faltan médicos, muchos consultorios siguen cerrados y la administración maltrata a los profesionales. Exigen una mejor organización y que los puestos de responsabilidad en Palencia se cubran. La huerta de Guadian se convierte por séptimo año en la huerta de las delicias. Durante los miércoles de julio podremos disfrutar de diferentes grupos internacionales al ritmo de blues, funky y afrobeat en un entorno único. En unos minutos les acercamos el cartel. Y en el capítulo deportivo hablaremos de la carrera de la avenida de Madrid, pero antes de nada, para la tranquilidad de unos y otros, el Thunder Palencia ha confirmado, lo que todos sabíamos y ya se anunció aquí, la continuidad de Pedro Rivero. Y en breve podría ser también la de Chumi. Y mientras tanto, en Palencia Cristo Atlético, la de Abel Pascual, el gran capital. Luego hablaremos puntualmente de renovaciones y fichajes, pero hablaremos de la avenida de Madrid, de la carrera popular, pero de verdad, no como otras que se ponen ese calificativo y luego ahora la verdad, rin rin, a pasar todas por el aro, todas y todos, y pagar y buenas cantidades por correr. No es así en el barrio de la avenida de Madrid. Hoy comenzamos hablando de empleo, de los datos del paro en la provincia de Palencia. Te quieren contratar, pero pagarte una miseria. Y por una miseria, pues va a ser que la gente pues dice que no. He trabajado en junio y estoy buscando algo para julio o agosto. He estado viendo en el mercado las bolsas de empleo por teletrabajo y ello, y pues sí, hay ofertas. Llevo mucho tiempo, lo que pasa es que trabajo por ETT, entonces me toca estar dando de alta, de baja los días que no trabajo. Son las sensaciones en la calle en este 4 de julio en el que han trascendido los datos del paro relativos al pasado mes en Palencia. Datos que, por cierto, son muy positivos. Hay 347 desempleados menos que hace 30 días. David Correia, sede de Lecil, cuéntanos. Arranca el verano con unos datos relativos al empleo que nos indican que Palencia se sitúa por encima de la media regional. El paro descendió nuestra provincia en un 4,44%, lo que significa que casi 350 personas encontraron trabajo durante el pasado mes de junio. Los datos también revelan que el mercado laboral está en una mejor situación que el año pasado. 7.466 personas estaban inscritas en las listas de Lecil en nuestra provincia al cierre del mes de junio. Eso se traduce en 347 parados menos un 4,44% de descenso. Un descenso, por cierto, por encima de la media regional que se sitúa en tan solo el 3,85% y muy por encima de la media nacional, que está en el 1,45%. En términos interanuales, ese descenso se cifra en 2.097 personas, lo que representa un 21,93%. En este caso está por debajo de la media regional, que se sitúa en el 22,17%, pero por encima de la nacional, que está en un 20,3%. Siguen siendo más mujeres que hombres los que están en situación de desempleo, más de 4.300 frente a unos 3.100 hombres. La mayor parte de la búsqueda de empleo se aglutina en el sector servicios, con 5.230 personas solicitantes, seguido pero de lejos por el colectivo de las personas sin empleo anterior. Cierra la demanda de empleo el sector de la agricultura y la pesca. Buen vaticinio también en materia de contrataciones. El verano dejará en Palencia 1.480 nuevos contratos. Estos números suponen un incremento del 17,5% respecto a las mismas fechas del año pasado. Es la mejor cifra de aumento en Castilla y León y la segunda a nivel nacional, solo por detrás de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Justo después se sitúan Ávila y Lugo. Son datos de la empresa Randstad, publicados por Diario Palentino. Este oso macho adulto que ven de unos 200 kilos se ha convertido en la primera captura y radiomarcaje de oso pardo en la montaña Palentina. Se trata de un programa en el que colaboran la Junta de Castilla y León, el Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad y el Gobierno de Cantabria. Un plan que persigue favorecer la coexistencia entre osos y humanos en el paisaje y facilitar así la conservación y expansión de la especie. El Partido Socialista de Palencia ha comparecido para cuestionar la que definen como una pésima organización de la sanidad en el medio rural palentino. Los déficits se incrementan, faltan profesionales y muchos consultorios siguen cerrados. Aseguran incluso que en muchas áreas básicas de salud están trasladando a pacientes a centros de cabecera porque no se les puede atender. La situación sanitaria en el medio rural de Palencia es este verano especialmente crítica. No hay médicos, dice el PSOE, y los nuevos MIR o enfermeros descartan Palencia. La Consejería de Sanidad del Partido Popular vuelve a discriminar a la provincia de Palencia y de las 79 contrataciones de médicos y enfermeras para refuerzo en el periodo vacacional, para Palencia no se contrata ni un solo médico de refuerzo. Hay consultorios cerrados. Digan lo que digan. Pongo un ejemplo de mi zona, silla mayor. Pongo otro ejemplo de mi zona, braños heral. Y las vacaciones y bajas no se cubren. Además, en áreas básicas de salud, como Carrió 90 de baños, ya se organizan desplazamientos de pacientes porque no hay quien les atienda. Aquellos que venían a acabar con el despifarro del dinero público han nombrado 99 altos cargos. Sin embargo, en Palencia están sin nombrar puertos tan importantes como la Dirección Médica de Atención Primaria y la Dirección de Enfermería. Exigimos al PP de Palencia, al señor Carriedo, a la presidenta de la Diputación de Palencia y, en especial, al delegado territorial del señor Revolver Mielgo, que exijan a sus compañeros de la Junta que se pongan a trabajar. Una mala gestión, dicen desde el PSOE, que redunda en la atención y que está condicionando incluso las jubilaciones de los profesionales. Los profesionales sanitarios no se están jubilando para no hacer la puñeta o la faena a sus compañeros. Tenemos a gente trabajando con más de 67 años de profesión, evidentemente voluntariamente, nadie les obliga, pero una vez se quedan les están obligando a hacer cinco o seis guardias al mes. Ponen a Palencia como ejemplo de una organización sanitaria nefasta que, lejos de mejorar, empeora con el paso del tiempo. Por cierto, que el PSOE en las Cortes ha pedido información sobre el proyecto de construcción del nuevo hospital y sobre la puesta en funcionamiento de la demandada unidad de radioterapia. De momento dicen no tener respuesta, aunque temen que nadie esté trabajando en ello. Como no había información, sí que la semana pasada nosotros ya hemos pedido información porque sabéis que se resolvió el contrato y que incluso la Junta en su día hablaba de pedir responsabilidades a la empresa. Además, entonces hemos pedido toda la información, si se han pedido responsabilidades a la Junta, si se han hecho alguna modificación del contrato que había, qué previsiones tienen para licitar el nuevo contrato. De momento no sabemos nada en septiembre. Sabéis que julio y agosto es inábil en las Cortes, pues en septiembre volveremos con el tema. La Agencia Tributaria ha devuelto ya 7.300 millones de euros en el cierre de la campaña de la renta. En esta campaña se han presentado en Palencia 87.340 declaraciones, lo que supone un 0,11% menos que en la campaña anterior. De las más de 56.000 solicitudes de devoluciones, ya se han pagado casi 47.000, un 82% del total, lo que supone más de 29 millones de euros. Este es el cartel taurino para la feria de San Antolín que se ha presentado esta mañana en la Diputación. Uno de los carteles más esperados en el debut de Carlos Zúñiga hijo y Víctor Zábala como gestores de campos góticos. El maestro de ceremonias ha sido Roberto Gómez, periodista deportivo muy vinculado al mundo de los toros. Un cartel que cuenta con la presencia de grandes figuras del toreo y que se amplía en comparación al de años anteriores. Serán cinco días muy taurinos en Palencia con un total de cuatro corridas de toros y una de rejones, Hugo Cancho. Sí, la feria taurina contará con la presencia de las grandes figuras del momento con un cartel estrella el 1 de septiembre formado por Morante, Daniel Luque y Roca Rey. Un total de cinco tardes de toros, cuatro a pie y una de rejones en la que también harán el paseillo, Manzanares, el Juli y Tomás Rufo, la gran revelación de la temporada. Sobre las ganaderías Adolfo Martín y Núñez del Cubillo, entre otras, serán los encastes que se lidiarán en campos góticos. Otra de las actividades culturales ya consolidadas en la capital es el ciclo Huerta de las Delicias. Durante los miércoles de julio, la Huerta de Guadián acogerá, a partir de las nueve de la noche, una serie de conciertos con artistas internacionales que se convertirán en toda una delicia musical. El blues, el funky y el afrobeat serán durante este mes de julio los protagonistas en la Huerta de las Delicias. Es una experiencia de calidad en un entorno natural único, embellecido aún más con las decoraciones que allí se instalan. Yo creo que tenemos todos los ingredientes importantes para disfrutar de un buen ciclo cultural. Un ciclo musical ya consolidado en la capital, que en esta séptima edición vuelve con un objetivo claro. Porque trata de aunar el interés del patrimonio natural del propio Parque de la Huerta de Guadián y el patrimonio cultural de la ciudad de Palencia. Nombres como Nick Moss Band, The Reverend Show Neymus o Alexis Evans. Ha sido 21 veces nominado al Blues Music Awards Nick Moss Band y viene en una formación de un cuarteto con un armonicista también de primer nivel. Y uno de los más buscados, London Afrobeat Collective. Nos desgranarán este estilo que es el afrobeat, esta mezcla del funky africano, del que Fela Kuti es su máximo exponente. Y que, bueno, de esta banda podríamos destacar que el mismo Jamie Cullum, una gran superestrella del jazz, pues les ha destacado ampliamente en muchas entrevistas. Referentes que harán del mes de julio un mes de música de calidad. Y hoy se ha presentado la edición número 18 de la Feria de la Cerámica de Paredes de Nava en homenaje al artesano Manuel Ceínos. Tendrá lugar este fin de semana en la Iglesia de San Juan. Se busca dar a conocer la tradición ceramista de esta localidad y promocionar y comercializar el trabajo de 14 alfareros y ceramistas procedentes, muchos, de Castilla y León y Cantabria. Toledo, al margen de la exposición y puestos de venta, se realizarán muchas actividades paralelas. Alberto Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, acompañándote. Empezamos el tiempo para los deportes con últimas horas. Bueno, pues vamos con la última hora, que yo no la catalogaría. Sí, la de Pedro Rivero, lo ha hecho oficial el club. Yo creo que, ante la falta de noticias, ha intentado dar tranquilidad, pero ya se sabía, ya lo hemos comentado aquí. Pedro Rivero sigue un año más al frente del club. Y en cuanto a Chumi Ortega, la Junta Directiva ha asegurado que todo va por buen camino. Traducción, está hecho. En cuanto al Palencia Cristalético, acaba de anunciar la renovación de Abel Pascual. En breve, lo hará con la de Rafa, y la incorporación de Gattuso. Ayer informaba del fichaje de Israel García, y ya les podemos adelantar, que en breve llegarán el central zamorano Yago Trigueros y el lateral izquierdo, procedente de Numancia B, Mario Álvarez. Ahora sí, vamos con la actualidad del fin de semana. Vamos con la carrera popular, pero de las de verdad, de las que no cobran dinero por correr, la única. Hay muchas carreras, demasiadas, que presumen de ser populares, pero cuyos organizadores se llenan los bolsillos con las cuotas de los participantes y las subvenciones. De populares solo tiene la fachada. La que sí lo es, posiblemente la única, es la del barrio de la avenida de Madrid. No la organiza ningún club ni entidad especializada, sino entusiastas componentes de su asociación de vecinos. No cobran un euro a nadie, pero no les falta de nada a los participantes. Seguro cubierto, trofeos, medallas, regalos, fruta, sorteos de premios, camisetas conmemorativas del XXV aniversario. Y no reciben subvenciones. Este año, por primera vez, eso sí, una aportación del Patronato Municipal de Deportes. Pero ahí están, cumpliendo 25 años, todo un ejemplo. Y por si fuera poco, los vecinos donaron tortillas de patata que se vendieron como pinchos y cuya recaudación de 460 euros ha ido a parar a cremir. Muchas carreras, como la del barrio de la avenida de Madrid, debería haber. En el plano deportivo, parece que estos dos últimos años de parón por la pandemia no haya existido. 400 participantes y triunfo de dos clásicos, Gonzalo Cantero y Elisa Hernández. Y mientras tanto, nos vamos a la BTT con la cuarta prueba del circuito. Otra prueba muy, pero muy especial. Un canto contra la despoblación en Castrillo de Villaveca. Allí estuvimos. ¿Por qué la prueba Ruta Bonés es tan especial y es capaz de doblar en participantes a su población? Sencillamente, por el trato exquisito que se da a los corredores, por todas las actividades que se desarrollan de forma paralela y por ser un canto contra la despoblación. La cuarta prueba del circuito de diputación se desarrolló en Castrillo de Villaveca, con un desenlace parecido al de las tres anteriores. Un reducido y selecto grupo que se jugó el triunfo al sprint, correspondiéndole en esta ocasión al osornense Pedro Pérez Xoto. Seguro que le suena este nombre en otro ámbito, el motociclismo. Hasta no hace mucho era piloto de velocidad y cambió este deporte por el ciclismo, con singular éxito, ya con 43 años. Recortó puntos en la general del circuito, que sigue liderando Adrián García. El domingo, la quinta cita en guardo. Y acabamos con los Juegos del Mediterráneo, que fueron amargos para Marta García, en todas cosas porque horas antes de su debut en la carrera de los 5.000 metros, tuvo fiebre y desistió de participar. Estaba también inscrita en la prueba de 1.500 de ayer, pero tampoco corrió. Una auténtica pena porque tenía serias opciones de medalla. Los que sí que van a volver con medallas son Elena Cuadrado, porque esta mañana se ha jugado la semifinal de los Juegos del Mediterráneo y España ha ganado por 26-24 a Portugal. La palentina Elena Cuadrado ha anotado tres goles y ha jugado 45 minutos. Es pieza básica en el equipo español. La final será este próximo miércoles. Y en voleibol, hoy, a las 9 de la noche, juega la final la selección española de voleibol. Lo que ocurre es que el palentino Víctor Rodríguez, no nos vamos a engañar, está teniendo un papel, diría yo, residual en la selección y juega muy poco tiempo, pero estar está y medalla se va a llevar. Bien la de oro, bien la de plata. Y nada más. Salek Sidamou Vila, jugador que durante muchos años jugó en el Alar, en el final del Palencia, ahora en la Unión Popular Palencia, ha sido convocado por la selección de Sáhara, que no está reconocida por la FIFA. Juega en la Unión Popular Palencia. Y también ha sido convocado Ali Rajel, que es fichaje del Palencia Cristolético, que también es a Sáhara. ¿Te has estudiado los nombres hoy, Moreno? No, estos son fáciles. Ali Rajel es fácil. Estaremos atentos. Más no me pongas a prueba. Estaremos atentos a lo que hacen nuestros deportistas palentinos en los próximos días. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Y antes de dar paso al tiempo, queremos que vean estas imágenes. Las grababan los vecinos de Barruelo. Ayer por la tarde una tormenta de poco más de 5 minutos volvió a inundar la carretera que atraviesa el municipio. El agua se metió en algunas viviendas, pero afortunadamente no se produjeron daños materiales importantes. Es la tercera vez en cuatro años que esta carretera de titularidad autonómica queda anegada y desde el Ayuntamiento piden soluciones a la Junta de Castilla y León. De cara a mañana vuelven las lluvias en algunos puntos de la provincia. Lo vemos. De cara a la jornada de mañana veremos precipitaciones en algunos puntos de la provincia como San Salvador de Cantamuda o Cervera de Pisuerga, dejando temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 10. Algo más frescas serán las temperaturas en Brañosera, donde las máximas no superarán los 18 grados. No olvide sus paraguas tampoco en Aguilar de Campó, donde las máximas alcanzarán los 24 grados, pero atención porque las mínimas bajarán hasta los 10. Avanzamos hacia la zona de La Vega. En Saldaña, sol y nubes con temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 11. Algo más altas serán las temperaturas en Tierra de Campos. Lantadilla, Población de Campos o Villoldo alcanzarán 28 grados de máxima y mínimas de 11. También tendrán lluvias en algunos puntos de la Nava. Fuentes o Villarramiel tendrán máximas de 31 y mínimas de 11. Si nos acercamos a los pueblos del Alfoz de la Capital, temperaturas similares con máximas de 32 grados y mínimas de 11, con precipitaciones en puntos como Ampudia. Venta de baños, La Capital o Torquemada sobrepasarán los 30 grados de máxima con mínimas de 11. Magad Vizuerga alcanzará 31 grados de máxima y 11 de mínima. En La Capital, el cielo se irá nublando a lo largo de la jornada, dejando, eso sí, temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 12. De cara a los próximos días, la situación se mantiene en torno a los 27 y 28 grados. Eso sí, el viernes subirán hasta los 32. La Diputación de Palencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidraulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. Así nos vamos. Volvemos a las 8 con más información local y provincial con Álvaro Lantada. Descansen y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!